Con ustedes, Sergio Freire. Pónganse la ropa, pónganse la ropa. No, en serio, me molesta, me molesta. Queridos amigos, hoy les vengo a hablar de canciones y artistas. Porque a Chile han venido bandas bien de... Que funcionan acá nomás, porque en otros lados no pasa nada. Como por ejemplo, Garibaldi. Qué banda más mala. Y tiene unas canciones tan extrañas, por ejemplo, cantaban estas. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Y uno decía, ese hueón está enfermo. Si hubiese estado en un recital de ellos, como, ¡Paren el recital, ese hombre tiene que ir a un médico! Tiene una bolita que le sube y le baja, está mal. Después sacaron otra canción peor, que era esta. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo. Que te la pongo y no lo sentirás. Pobres esposas de esos estúpidos. ¿A las mujeres les gusta eso? ¡No! No, obvio. Y las minas bailaban felices. Ahí, ella. ¡Ah! Estos hueones nos van a tirar y no vamos a sentir nada. Y los hueones, ¡ah! ¡Tenemos el pene pequeño! Por ejemplo, también están bandas nacionales como Quilapayún, que también tiene una canción extraña. Como por ejemplo esta que dice... Pum, pum, ¿quién es una rosa y un clavel? Abre la muralla, pum, pum, ¿quién es el sable del coronel? Cierra la muralla. Pobre tipo que tiene que abrir y cerrar esa muralla. Abre la muralla. Cierra la muralla. Pueden entrar todos al tiro. Ya apuramos la canción. ¡Raro! O por ejemplo, Lucerito. ¿Se acuerdan de Lucerito? ¡Sí! Cantaba esta canción. Electricidad. Cuando tú me miras. Algo sobrenatural. Una sensación. Que me domina. Paren su huella, yo no soy maraco. ¿Qué es esa canción? Electricidad. Y se siente feliz, la canta contenta. ¿Alguna vez a Lucerito le ha dado la corriente? Eso no es grato. Eso es un choque eléctrico y duele. Además, ¿de quién te tenés que enamorar para que te dé la corriente? Imaginan yo me enamorara de la aspiradora. Uy, aspiradora, venga, bacán. Electricidad, no. Por ejemplo, también está un cantante muy antiguo. No sé si alguno lo recuerdan. Como Eros Ramazotti. Uno bien nasal. Que cantaba más o menos así. Otra no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Es como un ratón, así. Parece... ¿Cómo cantaba así? Y su carrera terminó luego. Si hubiese cantado reggaetón, lo hubiese ido mejor. Que cantaba igual que ellos. Atrévete, tensal, otra no puede. Era lo mismo. De hecho, su carrera terminó el día que decidió sonarse. Las canciones también sacan lo más ordinario que tiene uno. Yo voy a hacer una prueba con ustedes. En la casa, todos. Por favor, estén atentos a este experimento que voy a hacer. No nos hemos puesto de acuerdo. Este experimento dice más o menos así. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¡Pico! ¿Por qué hacemos eso? En la fiesta, felices. De hecho, somos tan ordinarios que el DJ baja la música para que una de vidas. Todos son compositores ahora. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¡Pico! Pasó lo mismo con la canción de Chris Briantina. Que dice más o menos así. ¡Uu, hu, hu! ¡Hanis! ¡Chu, bananá! ¡Chu, bananá! Sabrá... 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 ¡Qué feo! Sabrá John Travolta y Oliver Newton-John que en Chile cantamos eso. Ellos bailando. ¡Chu, bananá! ¡Feo! Pero la que lo pasó peor fue una persona que lo vio en carne propia de esta ordinariedad del chileno. Viña. Chucha. Muy tierna ella, cantaba algo así. ¡Hilarilarilarie! ¡Chúpalo! Qué feo, me encima no entendía ella. No entiendes, no entiendes. Y le preguntaba a la gente. No entiendes. Y la gente, no, dicen que es la mejor, la mejor. Nadie se atrevía, nadie se atrevía a decirle. Y le preguntó a Vodanovic. Y Vodanovic le dijo lo que le estaba diciendo la gente. No entiendes, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Le dicen, ¡Chúpalo! Hay que ser bien inteligente, por ejemplo, también para ponerse un nombre como artista. No te voy a poner cualquier nombre. ¿Qué es eso de Don Omar? Es como que tu tío borracho se puso a cantar un día. ¡Ven a Don Omar! Por ejemplo, una canción que hablaba de un artista, según la canción. Que decía, Luis, su nombre artístico es Luis. Le daba onda y el nombre cuál era? Luis. ¿Y tu nombre artístico? Lucho. O, por ejemplo, Francisca Valenzuela. ¿Cómo te ponía ese nombre como artista? ¿Qué dice su tarjeta? Francisca Valenzuela. Artista y abogada. Y vendedora de seguros. Por ejemplo, una cosa que no me gusta mucho son estas canciones que terminan así, bajándole el volumen. ¿Han escuchado estas canciones? Como por ejemplo las de la ley. Al fin, tengo el presentimiento que al fin, nada voy a cantar desde aquí. ¿Saben terminar la canción? No saben. Es como, me imagino en el estudio cantando y empiezan así. Así, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a cantar desde aquí. La única canción que sí sabe terminar bien es una de Luis Miguel. Así que, si nos dejan, termina así. Si nos dejan. Con, con personalidad. Si nos dejan, desenchunfen todo, se acabó la buena. Y, para terminar, quiero dejarlos con una reflexión de una canción que yo cantaba mucho en mis tiempos de pastoral y Niño Bueno. Que después de los años, analicé la canción que yo cantaba. Como Niño Bueno. Que era esta canción. Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que me he ido con él Es que me he ido con él O sea, ese tipo lo estaban descuartizando Y adoraba al señor Buenas noches